Garantizar el derecho a la salud, que no importe la condición económica, social de la gente. Es un desafío, un compromiso que vamos a dejar cumplido. Tenemos ya como meta marzo del año próximo. Que ya va a estar funcionando alrededor de 10 mil centros de salud o unidades médicas y como seis mil hospitales, 700 hospitales y 10 mil centros de salud. Por cierto, sobre esto vamos a informar el día de hoy. Y va a ser un servicio de primera, aunque los conservadores se burlen. Y digan que no va a ser como el de Dinamarca. No, no va a ser como el de Dinamarca, porque el de Dinamarca atiende a menos población, porque tiene menos habitantes Dinamarca. Por eso el nuestro va a ser mejor que el de Dinamarca. Y va a ser un ejemplo mundial, porque no en todos lados se garantiza el derecho a la salud. Con la moda, con el modelo de saqueo de corrupción llamado neoliberal.